¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Crypto, soy JC con otro video más de Nintia State y es que me han estado preguntando sobre este proyecto y resulta que ya cumplí la primera semana, ya pude recolectar parte de mis NE dentro del juego si se dan cuenta ya recogí prácticamente todos los NE, obviamente me hacen falta limpiar unas casas más como recomendación, me estoy esperando, es decir estoy dejando limpiezas unas 10 más o menos porque cuando llegan las 5 de la tarde que es una hora antes de las 0 UTC para que se reinicie el servidor, pues asegurarme de que mis casas, todas mis casas estén completamente pues limpias si se dan cuenta, a esta casa le hacen falta 4 limpiezas, a esta casa le falta 1 limpieza y a esta le faltan 5 ¿vale? más o menos eso es lo que luego he notado que no les están faltando entonces, primera recomendación para darles dentro del juego es guarden sus limpiezas más o menos una hora antes del reset del server, entren por si les hace falta limpiezas en su casa para maximizar ganancias ¿vale? acuérdate que si es la primera vez que llegas conmigo hay una serie de videos, yo tengo una playlist de Nintia inclusive en la descripción del video también te dejo el archivo de google en modo lectura para que puedas ver las proyecciones de Nintia y es que señores ha pasado algo muy muy bueno, ahora está en 1.58 el token lo cual me parece muy bien y si me voy en donde es esta parte creo que me tengo que ir a marketplace después me voy a esta parte y aquí lo que puedo hacer ya es retirar mis 58 mil 782 n a 470.3 esa ya es la conversión que va a quedar real es decir 470.3 por el valor que tiene el Nintia en este momento que va a ser punto 158 señores dándonos una ganancia en una semana de 74 dólares vamos a hacer ya el retiro vamos a tener que pagar una comisión ¿sale? ahorita les digo bien en cuánto quedó el costo de la de la comisión total tu Nintia puede tardar hasta cinco minutos cinco minutos en aparecer deberás de buscar la página con F5 para ver los cambios confirma bueno señores y aquí pueden ver que ya pudimos sacar nuestros Nintia prácticamente tenía yo un poquito más me quedaría un total de 74.53 dólares de ganancias está prácticamente primer semana dentro de Nintia state señores así que bueno pues prácticamente acuérdate nada más que está la lista de vídeos me puedes dejar cualquier pregunta o feedback en los comentarios del vídeo acuérdense que leo y contesto absolutamente todos sus comentarios ¿vale? así que bueno vamos a ver qué tal va evolucionando en Nintia state la verdad es que va bastante bastante bien esperemos que se mantenga así todavía varios meses señores pero bueno sólo sólo el tiempo dirá cuídense mucho los veo hasta el siguiente vídeo chao chao